Y fueron dos hombres y una mujer los que están en la cárcel luego de provocar una persecución policial que se produjo en un vecindario de Hialeah Gardens. ¿El por qué están presos? Carla de Castro nos explica. Sí, hola, ¿qué tal? Así es. La policía de Miami Gardens frustró el robo a una casa que conllevó a una intensa persecución. Extraoficialmente se pudo conocer que dos hombres y una mujer fueron arrestados luego de que intentaran robar una vivienda ubicada en la 98 Place del Northwest con la 126 Terrace. Los tres sospechosos llegaron al tranquilo vecindario en un Nissan SUV gris. Presuntamente los dos sospechosos entraron a la casa luego de romper una de las ventanas, mientras que la mujer que los acompañaba los esperó al volante del automóvil. Presuntamente dicho auto es robado y la placa fue vista por un oficial de la policía. Por ello llegaron a la zona logrando frustrar el robo. Detuvieron a la mujer, mientras a los otros dos sujetos no les quedó más remedio que huir a pie. Conversamos con algunos vecinos del lugar y eso fue lo que nos dijeron. La policía sacaron los perros y todo el lío que se ha formado ahora, pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando. Por aquí nunca pasa nada, vean. De una zona más segura y sobre todo la policía aquí está constantemente atando rondas por aquí. Esto es bien, bien seguro. Aquí hasta los carros duermen abiertos y nunca ha pasado nada. Extraoficialmente se pudo conocer que la policía detuvo a los dos sujetos que huyeron a pie, por lo que se presume que capturaron a las tres personas implicadas en este caso. Sin embargo, la investigación continúa. Soy Carla de Castro para América Noticias. ¡Gracias!